Vecinos de la colonia San Andrés en Guadalajara exigen que se haga justicia por el asesinato de los hermanos González Moreno, raptados en su domicilio en dicha colonia la noche del pasado viernes y localizados la mañana del domingo en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Los habitantes de San Andrés llevaron algunas veladoras y cartulinas con las fotos de los tres jóvenes, además de leyendas como Justicia para Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen para exigir que los responsables sean capturados y castigados. Es que es muy triste lo que pasó, muy muy triste y pues a uno no quisiera que le pasara eso, está muy mala inseguridad, no sé, es un poco más de vigilancia o no sé qué pasaría con estas cosas. Pues sí, eran de aquí de San Andrés, de hecho eran amigos de una nuera, conocidos de ella y también ella está desbastada, está, pues no, no sabe ni la pobre qué hacer y tiene tristeza por la familia. Sí, se pide justicia, pero pues no sabemos, ya ve que a veces el gobierno actúa como quiere. Merecen que los castiguen por lo que hicieron, porque quizás esas personas tendrían familia, hijos, papás y ya no regresaron. ¿Y a dónde los fueron a encontrar? Román Ortega, Meganoticias.